Hola, buenas tardes amigos y amigas ¿Qué tal estáis? Jornada de viernes Viernes, viernes Uy, estoy mirando, me he equivocado Viernes 10 de junio Espero que estéis muy bien, disfrutando ya de este verano Que ya se ha anticipado un poquito, pero bueno Total, ya pronto llega y no hace falta Que nos acostumbremos Ya pronto está aquí Son las 7 y cuarto van a dar Tenía mona de veros, tenía ganas de veros Y bueno, deciros que estoy algo apachucha de salud Vamos, virus que hay suelto por... Yo vivo en Málaga, pues se suelta un virus en Ronda Y ahí voy yo, y lo cojo seguro Porque mi salud es un poco precaria Entonces quería pasaros a saludaros, a saludar a todas mis amigas A saludar a todas mis amigas preferidas Que os sigo a todas Que estoy creando contenido para empezar otra vez con más fuerza A ver si estoy un poquito mejor Ya empezaremos con los looks, con los maquillajes, con la ropa de verano Empezaremos con todo eso Tío, mediante los próximos vídeos Es deciros que definitivamente, bueno, como os conté Había encontrado, se había puesto en contacto conmigo una familia Cuyos dos hijos Padecen en la actualidad la enfermedad de ahora No estaban diagnosticados y evidentemente El diagnóstico se ha hecho hace breves días Y no ha podido ser más contundente Los dos están afectados al 100% Los dos han perdido visibilidad, vista Los dos han perdido oído Los dos han perdido caminar Y los dos han perdido Tragar Bueno, esto puede ser o poco a poco Así de bestia que os estoy contando No hay una regla fija Que diga cómo tiene que ser esta enfermedad tan maldita Puede ser así o puede ser como Ya os digo Como os estoy contando La chica vive en Orense Es viuda Es hija única Se le dan unas cuantas condiciones Que yo me pongo en su lugar Yo soy hija única Pero es que además de todo está viuda El marido se le mató Conduciendo un camión Se le quedó dormido al volante Y os imaginaros Antes con los hijos Muy, muy pequeños de meses Y Bueno, parece que En estos días que llevamos hablando Y se ha dado el diagnóstico Certero Pues Ella está mejor Está más animada Con más ganas de luchar Se ha cambiado vivir Se está cambiando En estos días ya lo harán breve A vivir a Santiago de Compostela Por el hospital Y por Juntar dinero para terapia Que se dan solamente en este momento En España En Santiago de Compostela Y que evidentemente vale mucho dinero Que hay un doctor muy bueno Pero claro Lo de siempre Vale mucho dinero Entonces Bueno Le he dado la dirección El teléfono De la España La asociación Donde están Incluidos Los enfermos De esclerosis lateral Amiotrófica Pero también Los enfermos Como mi hijo Entonces A ver ¿Qué pasa? Yo quiero que se pongan En contacto con ellos Porque ellos tienen medios Tienen formas De solucionar situaciones Como esta Yo Lo dije Y lo sigo manteniendo Yo mi ayuda Es muy limitada Es simplemente Tira por aquí O tira por allí O tira por este lado Que a lo mejor Es una ayuda Que a mí me hizo falta En su momento Puede ser la ayuda Que yo puedo ofrecer Sin embargo Ella Te va guiando Te va Diciendo Bueno pues por aquí no Bueno pues por aquí tampoco Entonces Deseando estoy Que se ponga en contacto Con Con Ella España Y Y empiece A ser socia De Ella Y bueno Y ya está El diagnóstico Ha sido muy Muy rápido Es una análisis De Madrid Me parece Y Nada más Que llevo El niño Saco La cita Y lo llevo Al neurólogo El diagnóstico Fue Al día siguiente Ya tenían El diagnóstico Cien por cien Claro Ya le hizo La resonancia Y bueno Y ya estaba En claro El diagnóstico De ambos niños Yo me hubiera gustado Estudiar más Pero simplemente Por si Haciendo médico Hubiera salvado A mi hijo Siempre me quedará Esa duda Siempre me quedará Esa duda Y sobre ella Pues Lo único que hay que hacer Es Ayudarle Estar con ella Seguirle Pero ni mucho menos Mediatizar Sus pensamientos Y además Que respetarle Su libre albedrío Que Para eso Lo tenemos Para eso Lo tenemos Y además No No Mi esposo Pues bueno La ha estado guiando La ha estado diciendo Porque Es una chica Que habla Gallego Muy Muy cerrado A mi me cuesta Pillarla La pillo Pero me cuesta Me cuesta Un poquito Pillarla Entonces Ella se ha comprado Ella ya se ha comprado Su cochecito Para llevar A sus dos niños Y este fin de semana Se va a mudar Con lo cual El lunes Tendremos noticias nuevas Y Nampoco puedo presionarla Llamándola mucho Etc 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 Porque Esto es un juego Muy difícil No No Yo que se No No se como entenderme Como hacerlo Entender Jolín Que grano De caballo De hoy Es un juego Difícil Porque Esto es la ayuda Cuando ellos Lo necesiten Y te van a buscar Cuando ellos Lo necesiten Ni antes Ni después Entonces Eso Cuando ellos Lo necesiten Bueno Cambiando un tema Mucho más Más fresco Y más Ya estamos Verano Qué calor Miradme Que me tengo Que encender Las luces Se me da la cara Y parezco Un cusilus Sudando Qué calor Hace mi despacho Qué calor 31 grados En la calle Por lo menos Ustedes Creen que esto Es normal Ni medio normal Esta oleadilla De médico Esta mañana Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Uff Uff Qué calor Más grande De verdad En serio Me ha empezado el calor Con fuerza Con fuerza Y con gana Y nada Aquí estamos Los cuerpos Para aguantarlo El calor Cada vez Aguanta menos Que perezosa Se pone uno Cuando llega A aguantar Ese chorro De calor Uff Chiquilla Bueno Pues nada Que nada Que empezamos De nuevo Que me perdonéis Mis Falta Esta semanita Pero que he estado malita Que cuando veáis Que falta un poquito Preguntaros por mi salud Porque la que está Dándome la lata Llevo desde el lunes Liada congeno Un virus aquí Otro virus en la garganta Otro virus en el oído Otro virus en no sé dónde Ojo Y que fecha de virus No recobes una quinera De catorce Esa no Más bien porque no le meto Entonces Me va a tocar Lo que yo sé Pero para recobrer algo Siempre estoy pendiente Vamos a recobrer esto Vamos a recobrer lo otro Vamos Ahí voy yo La primerita Entonces He tenido una semanita De la Semana Para esta pasada Aquí Joder Qué calor Qué mal Madre mía Qué mal 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 Decido que tengo Videito preparado Tengo un reto Tengo un video Tengo dos looks Así que cuando pueda Los descargo de mi máquina Y los paso a mi ordenador Y os lo enseño Que bueno chicos, que nada, que termine de echar bien este Diez de, diez, sí, diez De algo, diez de junio Lo termináis de echar medio bien Y nos veremos en el próximo vídeo Ah, parecido, parecido que estoy aquí Que no me he ido ni nada, simplemente que estoy malita Y para bueno, hablaros de Ushia y De Javier y de Otro nombre, el otro P, que no se me acuerdo La madre se llama Lucía El grande se llama Javier No me acuerdo, lo siento El pequeño que tiene un nombre muy gallego, no me acuerdo No me acuerdo Cuando me acuerdo lo digo y lo apunto también porque Mi cabeza ha estado Y está cogiendo flores Que Que nada, que Que os quiero un montón Y que quiero que sigáis ayudándome Apoyándome Viendo mis vídeos Viendo mis cosas que Lo necesito Que no son poco los obstáculos que me encuentro a día Lea Como todo el mundo, imagino Pero A veces al no tener salud Os voy a contar uno Son de varias compras No, bueno, pues hoy Hoy me he pegado una fecha de llorar Como una Tonta A ver Malagueño Malagueño Ositúe Centro comercial de Eroski Lo que pasa es que yo no sé Por qué sigo entrando allí Entro con mi moto Está todo por medio La ley de los Huecos para los dependientes Se ve que se ignora Porque tú no puedes entrar en un comercio En donde haya mil vitrinas por en medio Y una persona menos válida no se pueda mover Pero se ve que esa ley se pasa por alto El mundo está hecho para tener dos pies y dos manos Y una cabeza Que no piensa Pues entro a Primor Os explico a los malagueños Según entro Camina hacia la derecha El que está al lado de la tienda de deporte Enfrente de la tienda del Málaga Es un poquito más grande que el otro, ¿vale? Entro con la moto muy despacito Y ya me metí yo Al lado del Me metí por el huequecito Que hay debajo del arco Porque quería coger un champú Que quería coger una cosilla Y entonces me metí para estar más cerca Me veo a todas las empleadas Y ahora yo me apoyé Como pude y me fui reculando Y me senté En el En el brazo del sillón De la moto Para alargar unas cosas Porque quería unas cosas Y con la mano no me daba para alargarlas Nadie me dio un sexto Nadie me dio nada Ahora viene la lista de túne Y me dice Si te vas a levantar y vas a dejar eso ahí Lo quitas que tienen que entrar A los carros con los bebés Digo, ¿perdona? Me ves que estoy sentada, ¿no? Dije, sí, estaba apoyada Digo, sí Es que quiero aquello Y como ninguna tenéis Ninguna cosita por el cuerpo Pues no me lo estáis dando Ya, ni nadie te lo va a dar Aquí cada uno se apaña Y se Y se despacha solo Es que es molesta para los bebés Digo, te lo vuelvo a decir Esto me hace falta a mi panda Una señora de ahí Unos cincuenta y pocos años Sí, los carros de niños ¿Por dónde pasan? Digo, ¿qué más importa? ¿Un carro de un niño? ¿O yo? Mira, tenía algo en la mano No sé lo que era Soy una papanata Al fin y al cabo Lo que pasa es por ser Gilipollas Buenas, no, idiota Tenía algo en la mano Y lo tiré En una cajita En un cubilete Y me fui Y me dice la tía No, claro, la moto Es que no puede entrar Y antes de ponerme a llorar Como una desesperada Porque yo todo lo soluciono así Poniéndome a llorar Pues le dije Como se me ocurre Como me toque Mucho malos pies Se te va a quitar el rollo De vacilarme Te voy a llamar a la policía Para que venga Y me explique Por qué yo no puedo entrar A un comercio Llámala, llámala Digo, estáte calladita Estás calladita Que conmigo ha dado Una persona educada Claro, salí del primor Imaginaros a los que no soy de Málaga Pero imaginaros que ya sigue Tiendas aquí Al lado derecho Al lado izquierdo Y salió Y salió Llorando Sí tenía que llorar Pero no formando escándalos Si no Repoando Yo lloro Con haciendo puchelito Mi marido me dice Andia Venga, vete Vamos a otro sitio Esas son las señoras de primor De primor de Eroski El primer primor que hay El más grande Una señora con el pelo rojo Recortado Esas son las señoras de primor Después he ido a otro primor Sin problema Bueno, algún que otro problema Despacio Pero bueno Más o menos sin problema Porque yo ya estoy Muy ducha en la moto Así que Hoy denuncio Que los menos válidos No somos a toda la sociedad Esta de mierda Hoy denuncio Que todo el que va en una silla O que va en un carro Es un estorbo Para según que mente Ostusa Hoy denuncio Que toda esta persona Como nosotros Tienen que hacerse ver Y hacerse notar Porque si no Nos queda Estar en No en casa Tranquilito Y calladito Mientras que los demás Estarán profitando De la vida Hoy denuncio Que nos dejen En paz Hoy denuncio Que no se puede Entrar a una tienda Y tener muebles De un lado Inmuebles De otro No se puede No La ley Habla muy claro Respecto Y hoy denuncio Que por culpa De eso Yo no puedo Entrar a un primor Porque yo no puedo Comparar una marca Ni otra Yo tengo que tener A una toca huevos Dependiente al lado mía Diciéndome Bueno ¿Y qué quieres de esto? Esto ¿Y qué quieres? Esto Yo no tengo la libertad De otra mujer Que va mirando Lo que le interesa O no Y va probándose Lo que le interesa O no Porque el mundo No está hecho para eso Así que Esta semana Es muy Reivindicativa Y hoy denuncio Esto con Todo el dolor De mi corazón A ver si hacemos Algo ya Por Dios A ver si hacemos Digamos ya Que cada vez Que vas a un chino Te las ves Y te las deseas Y encima No rompas nada Encima no rompas nada Porque como rompas algo Te has caído Con todo el equipo Y no me parece justo Porque hay muchos niños Que van a decir La rueda Y muchas abuelitas Que les gusta Ir al chino Y muchos padres Y muchas madres Y ahora que venga A hablar Que me dijo Que tenía cara de amarga Que después De lo que estoy pasando Y de haber perdido A mi hijo Y de haber perdido Que me diga algo Que le voy a decir Guapa Guapa Que no tengo cara amarga Yo soy una persona Que intento hacer Lo más feliz que puedo Pero me lo ponen A veces muy difícil Muy difícil Hoy denuncio Que por ser minuvalidad No tengo derecho a nada Solo estar en mi casa Solo estar en mi casa Sin no ir acompañada A comprar O con testigo de vista Yo también necesito Mi espacio Y necesito estar tranquila Y necesito pensar Si me gusta una cosa O otra O quiero darle mil vueltas A una cosa O darle una Bueno Pues eso francamente Era lo que me traía aquí Porque Me ha dolido mucho Y he pasado Un malísimo rato De verdad Ya explicaré Mañana incluso Cosas que no me pude Traer Ni Ni nada Por culpa de De eso Bueno chicos Chicas Que nos veamos Cambiamos el pin El chip Y nos vamos a pasar Una noche de viernes Mágico Viernes día 10 de junio Nos vamos a pasar Un día mágico Tenemos el calor Tenemos el buen tiempo Que más queremos Un besote Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao